Música Buenas noches, bienvenidos al informativo Sevilla nos une, donde traemos información importante de la Alcaldía Municipal y sus diferentes secretarías. Música En el marco de la Semana por la Paz se llevaron diferentes actividades, una de las más importantes fue el lanzamiento de la Escuela Municipal de Música, con un concierto de más de 100 niños de las diferentes veredas de nuestro municipio. El doctor Fredio Omar Osorio nos dará la información sobre este evento. El alcalde Fredio Omar Osorio le ha apostado al fortalecimiento de la cultura como una forma de mostrar una buena imagen de nuestra ciudad a nivel nacional y regional. Uno de esos espacios de formación es la Escuela Municipal de Música, en la que más de 100 menores del área urbana y rural se inician en este arte. El sábado anterior la comunidad sevillana tuvo la oportunidad de apreciar los avances de este importante trabajo. Estamos acompañando aquí a más de 100 niños de los diferentes sectores rurales y aquí urbanos del municipio, cantando, tocando flauta, haciendo cultura, porque en Sevilla nos une la música, nos une la música y lógicamente esto genera procesos de paz, procesos de desarrollo, integración de la familia. Vemos a los padres acompañando a los niños, aplaudiéndolos, dándoles esa voz de aliento para que los niños lógicamente prendan ese camino de utilizar el tiempo libre en lo que lo tienen que utilizar. La verdad que es muy satisfecho. Darles las gracias también al profe Luis Carlos por la labor que venía haciendo como integrante de la Administración Municipal y el Proyecto Sevilla nos une en el fortalecimiento de la Escuela de Música. Sin embargo, la labor no solo se adelanta con los más pequeños, los adultos mayores también demostraron durante la presentación su gran capacidad de aprendizaje. Maravilloso lo que hemos visto en el día de hoy, lógicamente ese es el sendero y el norte que le queremos dar nosotros al municipio de Sevilla en temas de cultura, que lógicamente generan paz, que es lo más importante y lo que está buscando y anhelando en este momento Colombia y lógicamente Sevilla. La meta en el menor tiempo posible es conseguir una sede propia que permita acoger a más personas y poder gestionar proyectos de alto impacto social. Estamos mirando que sea una sede propia, mirar cómo generamos proyectos para el Ministerio de Cultura y que lógicamente los niños el día de mañana puedan tener sus instrumentos y como tú lo decías, aprovechar para que los niños que están viendo hoy esta actividad, los padres de familia que la están viendo, vengan, se vinculen y participen con nosotros y hagamos de la Escuela de Sevilla la mejor escuela del Valle y de Colombia. Porque en Sevilla nos une la cultura, seguiremos apoyando estos importantes procesos. El alcalde Fernando Osorio hace un llamado a los ciudadanos a participar del plebiscito este próximo 2 de octubre. Se han programado diferentes actividades para conocer los alcances de este proceso democrático. Un saludo cordial a todos los televidentes y personas que siguen el canal local y el programa de Villanos Une. Hoy nos concita un tema supremamente importante como es el plebiscito que se va a realizar el próximo 2 de octubre cumpliendo con nuestra obligación como regidores de este ente territorial y siguiendo directrices del Gobierno Nacional y lógicamente del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría pues estamos en la obligación de informarles a todos los sevillanos y a las sevillanas de que este mecanismo de participación que busca refrendar los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Consejo Insurgente de las FARC se realizará el próximo 2 de octubre. Queremos decirle a los sevillanos que es supremamente importante su participación que es un mecanismo concentrado en la Constitución Nacional que es la manera para que este sevillano y lógicamente todas las personas que hoy participan de ese anhelo de paz que se puedan pronunciar. ¿Cuál es mi obligación? Decirles que pueden establecer unos comités esos comités de acuerdo a la norma generan un mínimo de tres personas, un máximo de nueve lógicamente va reglamentado de acuerdo a la normatividad vigente en el electoral se necesita un gerente de campaña, se necesita un contador igualmente hay unos topes, situación que vamos a estarle informando a todos ustedes el próximo jueves 15 de una manera más precisa queremos invitarlos a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Consejo Municipal donde sesionará la Comisión de Paz de la Asamblea del Departamento contaremos después con la presencia en un conversatorio que se va a realizar en las instalaciones del Hotel Sevilla con Henry Acosta Patiño, facilitador de este proceso con vínculos aquí en el municipio de Sevilla vínculos familiares, una persona de una trayectoria supremamente importante y que ha sido piedra fundamental de todo este proceso que está prácticamente por culminar igualmente contaremos con la presencia del vicepresidente de la República el gobernador del Valle, el doctor Angelino Garzón quien viene pues liderando procesos sociales en el Valle del Cauca y en Colombia y es una persona con un conocimiento muy amplio sobre todo este proceso y de representación que se viene haciendo en este momento igualmente contaremos con la participación del alto consejero para la Paz y los Derechos Humanos el doctor Fabio Ariel Cardoso ex militante del M19 y hoy vinculado pues a toda esta actividad administrativa y que viene dándole un manejo a los derechos humanos y a la representación de las víctimas del Valle del Cauca ¿Qué queremos con ese conversatorio? pues que lógicamente los sevillanos que tengan dudas pregunten que hagan todos los requerimientos y planteen todas las dudas que se tengan sobre estos acuerdos que tenemos lógicamente con nuestra participación refrendar el próximo 2 de octubre es una oportunidad supremamente importante porque vamos a tener actores de primera mano que conocen y que están dispuestos lógicamente a tener este conversatorio con todos los sevillanos para mí que es supremamente importante que participemos de una manera masiva creemos que estén todos los sectores sociales los grupos sindicales, los campesinos, jóvenes, mujeres la asociación de juntas de acción comunal las juntas de acción comunal con sus directivas presidentes de la cabeza las vivencias cristianas todos los sectores que hoy quieran participar de este proceso y que yo considero como sevillano y como colombiano que es nuestra obligación de poder pronunciarnos de una manera libre y espontánea podamos nosotros decirle a estos acuerdos si queremos o no queremos pero que sea a través de una participación masiva que el pueblo colombiano se pronuncie que el pueblo sevillano se pronuncie de igual manera para que estos acuerdos tengan una connotación como la que le hemos querido dar entonces quisimos a través de esta oportunidad que tenemos de dirigirnos nosotros a los sevillanos semanalmente no seguir con los informes permanentes que hemos venido haciendo de como se encuentran las obras que hemos venido haciendo frente al desarrollo administrativo de nuestra municipalidad sino que quisimos tomarnos un espacio corto para invitar a los sevillanos y decirles que inclusive se pueden acercar a las oficinas de la administración municipal donde hemos articulado un equipo importante para que puedan estar resolviendo las dudas que los sevillanos tengan al respecto de este mecanismo de participación comunitaria que es el plebiscito como se los decía se va a realizar el próximo 2 de octubre del 2016 la referendación ciudadana no es una obligación pero el objetivo es garantizar que las personas sean las que tengan la última palabra o sea los ciudadanos, estos ciudadanos sevillanos tengan la última palabra en esos acuerdos que se hicieron en La Habana es un compromiso del gobierno nacional del presidente Santos que manifestaba que independientemente de lo que se acordara allá llevaría este proceso a la referendación de los ciudadanos y a eso es lo que nos vamos nosotros a enfrentar el próximo 2 de octubre quiero informarles también que según lo aprobado por la corte para que haya un ganador del sí o del no se deben acumular 4.5 millones de votos lo que se traduce en un umbral del 13% del censo electoral igualmente los resultados de la votación tendrán un carácter de vinculante para el desarrollo constitucional legal de los acuerdos el Estado está obligado a acoger lo que se vote en las urnas sin importar la decisión si la decisión es por el no, el gobierno la tiene que adoptar si la decisión es por el sí, igualmente el gobierno lo tiene que adoptar aquí lo importante es que se está cumpliendo con ese compromiso del gobierno nacional donde dijo que independientemente de lo que se aprobara esos acuerdos iban a ser refrendados por la ciudadanía a través de ese mecanismo de participación que es el plebiscito y el que se va a realizar el próximo 2 de octubre ya tenemos pues organizado en lo electoral van a funcionar igual las mesas como han venido funcionando en los procesos electorales pasados se va a garantizar la participación ciudadana igualmente, volverles a decir que los esperamos el próximo 15 de octubre perdón, el próximo 15 de septiembre a partir de las 9 de la mañana de 9 a 10 en el Consejo Municipal Comisión de Paz de la Asamblea Departamental y a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Hotel Sevilla un conversatorio con las personas que ya les acabo de mencionar y donde aspiramos pues que los sevillanos participen de una manera libre y espontánea en favor de este mecanismo de participación ciudadana Muchas gracias por acompañarnos nos vemos dentro de 8 días con más información de la Administración Sevilla Nos Unida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!